Estamos participando en Palabras en Acción rumbo al Congreso de la Lengua. Hola a todos, mi nombre es Caterina Cherbo. Mi nombre es Lucía Tizoco. Somos alumnas de quinto año A. De la Escuela Secundaria Nº 2 Andalí Olivetti. De Villa de Rosario. Villa de Rosario es un pueblo que está ubicado al noreste de Entre Ríos. Es un pueblo que tiene aproximadamente 5.000 habitantes. Y limita con corrientes. Así la describe Dominga a nuestra querida Villa de Rosario. Villa del Rosario. Nació hace ya más de 100 años. Con la llegada de muchos gringos de la Italia muy poblada. Vinieron a hacer la América, su frase acostumbrada. Lucharon a sol y a sombra. Abrieron la tierra, sembraron el surco. Y con manos callosas su frente secaron. Un rancho de barro fue su primera casa. Arraigarse a ella, su primera causa. Como si fuera su tierra mamá. El sacrificio forjó su templanza. El fruto obtenido una suave sonrisa en su boca callada. Lucharon sin asco, formando a sus hijos en el amor y el trabajo. Pasaron los años y todo ese esfuerzo vieron coronado. Aquella gris de tierra hoy está poblada de verdes frutales cuyo perfume emana de los blancos azahares o del dulzor de maduras naranjas. Invitamos a todas las personas a leer este libro. Embarcados en un futuro elevado, ser simientes del suelo entrerriano. Contiene 28 poemas. El hit del verano. Imaginate en el verano estar en la playa con una reposera, sonrillas, anteojos de sol. Leyendo los poemas de Dominga y con un jugo bien frío de mandarinas en la mano. Hablando de mandarinas, nosotros somos del pueblo de la mandarina. Así que no dejen de visitar nuestras fiestas más populares en invierno. Dominga Calgaro es hija de nuestra querida Villa de Rosario. Refleja en sus poemas el sentir hacia la madre tierra, a la naturaleza. También a nuestros queridos inmigrantes que llegaron a nuestra querida patria y a nuestro suelo, en nuestra localidad. Que con su trabajo, su labor, ha hecho el progreso de lo que es hoy Villa de Rosario. También muestra el cariño por su patria. El amor también por el trabajo. Y también algo que a mí me llega mucho de corazón cuando escribe el poema Mandarino. Acá estamos en una zona citrícola y las mandarinas están a flor de piel, a nuestra actividad. Y en la forma como ella lo escribe, expresa realmente cómo es la planta, cómo se trabaja, qué es lo que transmite. El día a día del hombre de campo, con su sudor, dando gracias a Dios. Mandarino, planta de hojas algo pequeñas, blancas flores y exquisito perfume engalanan los campos de esta tierra entrerriana. Cuánto te aprecian los hombres y mujeres que entre vosotras andan. Esbeltas, lozanas, bebiendo el frescor de frescas mañanas, mezclando sus brazos entre verdes ramas, silvestres alados, viven felices cantando, escondido entre las plantas. Diario trajinar de almas que cantan, mezclando trabajo, sudor y acción de gracias. Son hombres que dejan junto a estas plantas un canto a la vida y a Dios dando gracias. Por darnos tan generosa y productiva planta, cuyos frutos deleitan a quienes saborean tus mandarinas, oh noble planta. Dominga Calgaro tiene 79 años y es madre de 9 hijos. También es maestra jubilada. Ella ama, está rodeada por la naturaleza y es una mujer muy disfrutadora de la vida. Casi siempre cuando está en su jardín se le ocurren ideas o se le ocurre un poema completo y rápido va y lo escribe. Como le decíamos, dispuestos a leer los poemas de Dominga, que son de temáticas muy variadas y no son los típicos poemas de Amor Curso. Leer a Dominga, la verdad que es muy apasionante. Es una señora de nuestra localidad, excelente maestra, buena madre. Nos manifiesta su sentir Villa Rosarino. Ella siempre nos transmite ese sentimiento de pertenencia. Por eso la verdad que es un placer leer sus poesías. Y también lo fue acompañado en la publicación de su libro. Así que yo me siento orgullosa de poder haberlo concretado. Y de brindarle esta posibilidad que se lo merece ella como escritora local y los demás, por supuesto, también. Bueno, simplemente eso, rescatar su integridad como persona y su variedad en cuanto a la escritura. Y simplemente felicitarla e instarla a que continúe en este camino porque nos engrandece como comunidad. Y aquí le presentamos el Top 5 de Poemas de Dominga. En Alteza al Docente Al maestro Para el maestro que fue, para el maestro que está, para el maestro sufrido que lucha con tenacidad. El reconocimiento sincero a su noble ideal, farol encendido iluminando mentes que quieren salir de la oscuridad. No suelten tus manos la tiza, el libro, el mapa, el manual. Tu sabio consejo, tu dulce amistad, guiando a esos niños que hombres mañana serán. Describe claramente la naturaleza y el paisaje argentina. Antártida Blanca paloma, inmensa, querida, por ti el mundo suspira. Todos quieren tenerte de niña. Solo a ti llegan valientes marinos. Y a pesar de los vientos y el frío tan frío, investigan y velan por tu suelo querido. El comandante Irizar, rompiendo hielos, navegando bravío, mordiendo témpanos que surcan el mar a la deriva, llegará a la base donde un puñado de argentinos te cuida. Quedarán unos, regresarán otros, cumpliendo siempre la misma rutina. Corazón puro de amor congelado. ¿Serás algún día nuestro futuro en quien todos confiamos? Su poesía hace pasar el tiempo de manera agradable. Revisar que contienen estos sobres viejos, ajados por el paso del tiempo. Tal vez no dirán nada, tal vez me traerán muchos recuerdos. Recuerdos, tan solo recuerdos. Unos hermosos, otros tristes, opacados por distancias insalvables en el tiempo. ¿Qué importa todo eso? La vida es así, un mundo que fascina e invita a renovados y meritorios esfuerzos. Las pequeñas cosas de cada día me impulsan a sentirme fuerte y a decir, viva la vida. Fácil o dura, siempre es un regalo de Dios que perdura. Valora la familia. Elisa Hoy no tengo sueño, solo ganas de llorar. ¿Por qué debo ser tan tonta si a mi lado durmiendo está un retoño de mi tronco, que con suave respirar, duerme el sueño de los niños, el más feliz de toda edad? Con una excusa llorona hasta la cama llegó, y metiéndose bajo las sábanas, sumida en profundo sueño, se quedó. Sus negras y largas pestañas, las ventanitas cerró, trocando su llanto mañoso en un feliz sueño de rorró. Duerme mi niña, que tu consuelo ya está, ocupar en la cama junto a tu madre el lugar de tu papá. Rescata la cultura y la historia de nuestro pueblo y de otros que visitó. Desde Italia un día salieron en un mil de barco, cargado de ilusiones, que dejarían América su destino marcado. A Entre Ríos llegaron, bella tierra de ríos muy claros, y su honda nostalgia dejaron para formar un nuevo poblado. A la Virgen le rezaron, y sintiéndose así acompañados, embarcados en un futuro elevado, ser siguientes del suelo entre ríos. Dominga le deja un lindo mensaje a los jóvenes. Escriba, que no se olvide, que lea, pero también que escriba. Porque si no, si dejas pasar, después no sabes, porque a mí me pasó muchas veces, ay, yo que linda poesía que había pensado, y ahora qué era que decía, no, no me acuerdo más nada. Entonces, sobre que sentís el deseo de escribir, ponete a escribir, no importa donde esté. Yo dejaba la escoba tirada y escribía. Dominga fue por muchísimos años maestra de primaria, y tuvo un trato muy especial con muchos niños. Es por eso que dejó una huella muy grande en el pueblo. Este libro se lo puede adquirir solamente en nuestra localidad, Villa de Rosario. Gracias a Facundo y a Luzmila por su aporte. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Glupers! También es una maestra jubilada. Hola, ama muchísimo estar en la... Soy Lucía Tizoco. Somos de quinto año. Ah, de la escuela secundaria número 2, Andalio Libetti. Que está ubicado en el noreste de Entre Ríos. Tiene aproximadamente 5.000 habitantes. Y... ¿Cómo era lo de...? Los invitamos a los... No, anteojos y leyendo los poemas de Dominga, también con un vaso bien frío. Son de temáticas muy variadas, y no como los típicos... No, de Dominga Calgaro, que no son... No. Y aquí le presentamos el top 5 de los... Rescata la... La cultura. Rescata la cultura y la historia de nuestros pueblos... De nuestros... No. Estamos participando... No me acuerdo, Manu. Descato la cultura. Gracias.